¿Qué es el decreto ley de reconstrucción de la isla de La Palma? Habrá una comisión mixta en la isla de La Palma y estará presente el ministro de Presidencia de manera física. Su voluntad es poder estar también en la isla de La Palma para abordar, entre otros, también este documento borrador que fue presentado a los vecinos en el modelo gráfico en el mes de julio-agosto del año 2022 y se ha trabajado intensamente estos seis meses para poder hoy presentarlo cumpliendo los plazos como se han reconocido todas las personas presentes. Bueno, brevemente, como hacemos siempre, doy algunos datos, no los voy a cansar, sobre las medidas y las ayudas llegadas a la isla de La Palma que hacen un total de 605 millones de euros a día de ayer, el informe de ayer, es un informe de los servicios económicos de las administraciones públicas concernidas. 605 millones de euros, entre ellos hay 264 millones que tienen que ver con vivienda, alojamiento a personas afectadas y también doy la última novedad al respecto, son informaciones que vienen del área de vivienda. Se han entregado 258 viviendas, quedan pendientes por entregar 40, que están en breña baja, que están en estos momentos rehabilitándose y se pretende entregar en el mes de febrero, con lo cual serían 298 viviendas, cerca de 300 viviendas. A esto sumarle que hay 531 familias que reciben una ayuda de alquiler por parte del Gobierno de Canarias con un importe máximo de 594 euros. Y también decir que en los hoteles quedan solo dos familias unipersonales, que en este caso están esperando por un piso en breña a los que se les ha ofrecido una vivienda modular. Y con esto el 100% de las personas que han estado en los hoteles y que han perdido su única vivienda tienen una respuesta habitacional a través de una vivienda provisional por parte de las administraciones públicas. Junto a ello también sumar los 11,5 millones para enceres, que son los muebles que llevan lógicamente estas viviendas, acorde a los datos sociales, 88,9 millones entregados ya para emergencia social y apoyo al empleo, ahí está también lógicamente el plan de empleo del año 22, o los 107 millones para empresas, autónomos y sectores económicos. Quizás destaco aquí los más de 25 millones de euros que en el año 2022 hemos hecho llegar, algunas recientemente, al sector primario, al sector platanero, al sector ganadero y también al sector pesquero en la isla de La Palma. Y aclarar que a estas cantidades se sumarán los 30.000 euros que se comprometió el Gobierno de Canarias en llegar a los afectados en complemento a las viviendas, que se une a la partida del Cabildo y del Gobierno de España. Saben que eso lo anunciamos en el año 22. Mi voluntad, la de la voluntad del Gobierno, era hacerlo llegar cuanto antes. Se ha hecho llegar a todas las personas afectadas que tienen derecho, según los datos del Gobierno de Canarias, a esa prestación de 30.000 euros en la carta, un compromiso a los efectos oportunos. Se ha tardado en el mes de septiembre, hemos tenido algunas dificultades de carácter administrativo y, por tanto, también mis disculpas al respecto, porque la voluntad no era otra de hacerlo cuanto antes, pero no hemos podido sumarnos a los datos del Gobierno de España, que era la voluntad inicial. Hemos tenido que incoar procedimientos específicos para hacer llegar estos fondos, pero están garantizados, y no solamente de manera verbal, sino también, como digo, de manera escrita desde el mes de septiembre de 2022. Y serán libradas las cantidades que están también contempladas en los presupuestos del año 2023 cuanto antes. Junto a ello, para concluir, decir que en la reunión de hoy hemos hablado de un decreto ley de carácter residencial, que es el que está trabajando transición ecológica, y un decreto ley de carácter agrícola, que está trabajando, en este caso, la Consejería del Sector Primario, en el que lo que se pretende es ordenar todos los suelos, ver qué posibilidades son las que hay de poder construir, donde hay más o menos espesor de lava, y será un decreto, como otro, absolutamente inédito, para poder facilitar, ayudar a la reconstrucción de la isla de La Palma. Se ha dado un paso importante, creo que, en el día de hoy. Seguiremos trabajando a lo largo del mes de enero. La voluntad es poder tenerlo en el mes de febrero, y que pase luego por el Parlamento de Canarias, y que sea ratificado por el Parlamento de Canarias, y para ello, el día 20, nueva jornada de trabajo con los vecinos, y también en la comisión mixta, en lo que vamos a plantear cuestiones diversas, y luego compareceremos ante los medios de comunicación. Y nuestra voluntad es seguir trabajando desde todas las administraciones, y buscando puntos en común, para ayudar, lógicamente, a los vecinos de Los Llanos, del Paso y de Tazacorte, los vecinos de Todoque, de La Laguna, de Los Campillos, de Pampillo, del Paraíso, de la costa de Tazacorte, de todos los barrios que han quedado afectados, incluso desaparecidos por la erupción de la isla de La Palma, y seguiremos trabajando con el mayor de los esfuerzos posibles. La reunión del 20 no es la primera reunión que se tiene con los vecinos. Yo creo que ya son más de 30 reuniones las que hemos mantenido, con colectivos, con representantes, con vecinos directamente afectados, por lo tanto, no es la primera. Y precisamente fruto de que hemos tenido más de 30 reuniones, con un proceso participativo inédito para estas tareas de reconstrucción, hay que poner en valor el proceso participativo, de manera que nosotros tenemos la garantía de que el modelo que presentamos en julio de las distintas bolsas es un modelo avalado por los afectados, porque fue sometido a consulta a los afectados en tres actos, en tres reuniones concretas. Ahora lo que estamos es concretando. Otra cosa es que haya un vecino concreto, una familia concreta, que no esté de acuerdo con la solución. Pero asumimos que eso puede suceder y que seguramente suceda. Pero tenemos la satisfacción de que la propuesta es una propuesta que va a dar una salida y una respuesta muy clara. Aquella familia que ha perdido 150 metros cuadrados de vivienda construida va a tener la posibilidad de tener un suelo para poder construir 150 metros de la misma característica. Esa posibilidad se va a abrir junto con otra. Pero otra cosa es que lo quieran tener en la parcela que tenía inicialmente. Pero aquí estamos todavía trabajando con una actividad volcánica latente en forma del enfriamiento de las coladas. El enfriamiento de las coladas determina mucho la capacidad geotécnica del terreno, que puedas construir o no, con tres parámetros. La temperatura, el colapso o la fragilidad y las emisiones de gases. Bueno, hay zonas, sabemos que las zonas con coladas superiores a los 5 metros de altura va a tardar casi 10 años en poderse enfriar. No todo el mundo puede esperar 10 años a que se enfríe la colada. Pero si hablamos a zonas con espesores de más de 20 metros, hablamos ya de varias décadas hasta que se pueda enfriar. Por lo tanto, tenemos que dar una respuesta que nos está demandando la mayoría de los afectados a corto plazo. Y corto plazo significa que no podemos esperar al enfriamiento de la colada. Por lo tanto, nosotros eso lo vamos a explicar. Pero evidentemente está claro que tenemos que dar una respuesta a la mayoría. Y hablamos de que existen más de mil familias afectadas sobre las cuales tenemos que dar una respuesta, que pueda haber un caso concreto, pero sabemos que serán casos reducidos que no estén en conformidad con la propuesta manifestada. Pero bueno, aquí siempre sabemos que la inmensa mayoría es a quienes estamos obligados a trabajar y con la que estamos de manera coordinada trabajando y con la que tendremos la reunión el próximo 20. Trabajos para continuar en la recuperación de la isla de La Palma tras la afección por la erupción volcánica. Comenzamos con una comisión de vivienda. Ahora mismo es la máxima prioridad de dar respuesta habitacional a todas y cada una de las personas que aún no la tienen y seguir avanzando en las soluciones definitivas de vivienda. Y luego también una reunión de trabajo sobre lo que es el borrador de decreto en lo que viene trabajando el Gobierno, la Consejería de Transición Ecológica, que hace meses planteaban un espacio temporal, una planificación temporal y que se ha venido cumpliendo. Y también queremos agradecer esa rigurosidad por parte del Gobierno a la hora de ir cumpliendo cada uno de los plazos. Bien, es cierto que se trata de un borrador y todos y cada una de las administraciones afectadas hemos hecho propuestas de mejora, propuestas para llegar un poco más allá, con la clara intención por parte de este Cabildo Insular de que podamos salir, afrontar esta recuperación y que la isla de La Palma quede mejor de lo que se encontraba ese 18 de septiembre, un día antes de la erupción. Desde el Cabildo planteamos mejoras en lo que se refiere a dar soluciones en la isla a la instalación de industria pesada, como que también podamos tener mayor número de camas turísticas para afrontar el futuro con mayores oportunidades en lo que se refiere a la economía. Por supuesto que, valorado y teniendo como prioridad absoluta las soluciones habitacionales, no vamos a cesar ni un solo minuto en trabajar hasta que todos y cada uno de los vecinos afectados que han perdido su vivienda habitual tengan una solución definitiva. Y en eso estamos empeñados todas y cada una de las administraciones implicadas, ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno de España. El claro compromiso del Cabildo sigue presente en unas cuentas para el año 23, en las que se ven reflejados más de 30 millones de euros directos en lo que se refiere a la recuperación, donde también vamos a afrontar la construcción de vivienda pública con un convenio que firmaremos en las próximas fechas con Visocam y en las que esperamos también, como les dije, que haya soluciones en lo que se refiere a la economía que siempre serán complementarias a nuestro principal motor económico histórico que es la agricultura, tema del que también la consejera de Agricultura nos ha podido poner al día, poner al día de unas reuniones de trabajo en las que también se encuentra el Cabildo Insular y el que se refiere a la recuperación de las fincas y de los cultivos arrasados por el volcán. Por tanto, como les digo, mañana intensa que continuará y seguiremos avanzando, como hemos hecho hasta este momento, esperando seguir aportando certezas y soluciones en todos y cada uno de los compromisos que hemos asumido, todas y cada una de las administraciones con los damnificados, con las empresas también afectadas y damnificadas por el volcán en la isla de La Palma. Decir que hemos tenido una reunión larga de la Comisión Mixta de Reconstrucción con presencia del ministro de Presidencia, quien de nuevo le doy la bienvenida a Canarias, que son unas cuantas veces las que ha estado aquí después de la erupción del volcán y acostumbramos siempre a empezar hablando de las ayudas que se han dado por todas las administraciones públicas. Yo solamente, ante la afirmación de que no han llegado las ayudas, yo solo digo que esa afirmación no es verdad y no porque la diga yo, sino porque los servicios económicos que son funcionarios y funcionarias de las administraciones competentes acreditan la entrega en la isla de La Palma de 605 millones de euros. No es que vayan a venir, es que son certificados de cantidades que ya han llegado por parte de las distintas administraciones. En el caso del gobierno de Canarias, de los fondos del año 2022, cerca de 70 millones de euros, además de llevar la gestión de distintas áreas que se hacen con fondos bien propios o fondos que vienen del gobierno central, como por ejemplo la gestión de las viviendas y también con las corporaciones locales. Saben que ese día en el suelo ha urbanizado el gobierno de Canarias cerca de un millón de euros en lugares donde hemos instalado viviendas modulares. Y yo, empezando por ahí, quiero trasladar que en el momento en el que sufre la isla de La Palma la erupción volcánica, la primera de las decisiones fue responder a la emergencia habitacional. Punto uno, a través de respuesta a los hoteles, como había dicho también el presidente del Cabildo, aún quedan personas en los hoteles, el gran grueso de las mismas, porque no pueden regresar a sus casas, que están vivas en La Bombilla y puertonados por los gases. O sea, no han perdido su vivienda, pero no pueden ir, porque se imposibilita desde el punto de vista vivencial. Y en aquellos momentos, recuerden ustedes, eran más de 600 personas, si no recuerdo mal, las que habían los hoteles, ha ido reduciéndose ese número. Y en estos momentos, tras responder a la emergencia habitacional a través de respuesta en hoteles, esa misma semana en la que se produce el volcán, hoy tengo que decir, 16 meses después, que con respecto a la emergencia habitacional de las familias que han perdido su única casa, todas han recibido una respuesta en la que tienen ya una vivienda. Solo quedan dos personas, de las que quedan en el hotel solo hay dos personas, que son de dos familias distintas, a las que se les ofreció una vivienda modular y han preferido esperar por un piso que se va a entregar ahora en febrero. Y todas las demás personas que han perdido su única vivienda en la isla de La Palma, han recibido bien un piso, una vivienda modular. En total son 298 viviendas que han sido adquiridas en pisos que se han rehabilitado o han acabado o viviendas que son modulares. A eso se le suma 531 familias que reciben el pago del alquiler por parte del Gobierno de Canarias, lo que suma un total de respuesta habitacional de emergencia de 829 familias que, repito, con la información que acabo de dar, su respuesta habitacional de emergencia está resuelta. A esto el complemento, tanto a estas familias que han perdido su vivienda como a las que han perdido su segunda o tercera vivienda a través de las partidas que da el Gobierno de España, que da también el consorcio, que da el Cabildo y que da el Gobierno de Canarias. En el caso del Gobierno de Canarias, ya lo dije hace unas semanas, que los 30.000 euros estaban comprometidos y asegurados porque se le ha comunicado oficialmente y por escrito a todos los afectados en el mes de septiembre del año 2022. Y tras los trámites realizados, si bien nuestra voluntad era poder hacer el ingreso en el año 22, ya con el presupuesto en vigor del 23, los ingresos empezarán a llegar en el mes de febrero. Ya estamos en el trámite último al respecto de esas 30.000 euros. A lo que se suma, era también nuestra voluntad y fue conseguido que, como recuerdan ustedes, hubo un decreto ley en diciembre para el sector primario que ha hecho que ya hayan cobrado los afectados las partidas de ese decreto ley del mes de diciembre del año 2022. En ese sector estamos hablando de ayudas extraordinarias, porque se suman las del POSEI y también otras dadas por las administraciones centrales y locales, unos 30 millones de manera extraordinaria, como las 3.543 personas que fueron contratadas con el Plan de Empleo Social y hay un nuevo Plan de Empleo Social por parte del Gobierno de España para el año 2023 o, por ejemplo, las infraestructuras que hace una semana no enumeré, tampoco lo voy a hacer hoy, pero hay que recordar que mientras estamos hablando hoy aquí, hay una obra de emergencia que se está ejecutando sobre la lava de 38 millones de euros que une, en este caso, tasa corte con Puerto Nao que se suma a las obras de emergencia realizadas, a las desaladoras, a las obras de riego que han podido realizarse al respecto. Y acabo mi intervención con los decretos, leyes que tienen que ver con la planificación y la reconstrucción de la isla de La Palma. Pudimos sacar en consenso con las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos y también con la sociedad civil al máximo del consenso posible, lo que no significa la unanimidad imposible, pero sí un gran consenso, un decreto que permitía construir sobre el suelo rústico. Fue publicado, llevado al Parlamento, debatido, incluso modificado. Y hay que decir que es un éxito porque en estos momentos ya han tenido licencia o han construido familias en La Palma por 150, que es el número de esas familias, a otras 100 que ya lo han pedido, 250 construcciones sobre el suelo rústico en un decreto que es inédito y que se tiene que hacer lógicamente preservando la legalidad vigente. Estamos construyendo sobre el suelo rústico producido por la emergencia de la isla de La Palma. Por tanto, las cosas con muchos debates se hicieron bien y diciendo esto, anuncio que esta tarde va a haber una nueva reunión en este caso con los vecinos para el borrador del decreto de reconstrucción que llevamos meses trabajando en el que la voluntad es exactamente la misma que con el decreto turístico, que no es otra que el consenso máximo, el escuchar a todas las partes, el hacerlo cuanto antes, pero no poniendo por delante el tiempo al consenso, al acuerdo, al debate sosegado para una reconstrucción de la isla de La Palma que es urgente, pero hay que hacerlo también con sentido común y con coherencia. Estamos hablando de borradores en los que lo que queremos, incluso también tras dárselo a los medios de comunicación es propuestas constructivas, críticas y constructivas para que sea el mejor decreto posible. Seguro que nos gustaría a todos introducir cuestiones que en ocasiones, lo hemos hablado hoy con los alcaldes, alcaldesas y presidentes del Cabildo y demás, querríamos poner, pero también hay ocasiones en donde nos lo impide la normativa actual, pero en eso ninguna administración va a apartarse de intentar conseguir el mejor decreto de reconstrucción posible para la isla de La Palma. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta comparecencia de prensa que una vez más damos conjuntamente el presidente del Cabildo, el presidente del gobierno de Canarias y yo mismo. Cada día me siento más en casa en esta isla. Creo que la vinculación que tiene el gobierno de España y yo personalmente con esta isla está fuera de toda duda. Es la séptima vez que vengo y hemos celebrado ya con la reunión de hoy once reuniones de la comisión mixta donde nos reunimos el presidente del gobierno de Canarias, el presidente del Cabildo, los alcaldes, la alcaldesa de Los Llanos, todos los responsables públicos que podemos aportar a la reconstrucción de la isla y la reunión de hoy como prácticamente todas ha sido una reunión muy útil, muy de enfrentar los problemas de la mano y de solucionar todo aquello que esté en la mano de las administraciones públicas. Creo que ese deber de colaboración leal, institucional entre distintos gobiernos sigue andando, sigue transitando el camino hasta que consigamos reconstruir por completo todos los proyectos de vida que se vieron truncados como consecuencia del volcán. Hoy hemos aprobado en esta reunión de la Comisión Mixta un informe que vamos a remitir al Defensor del Pueblo. Como saben ustedes, el Defensor del Pueblo se interesó ante las administraciones públicas por conocer todas las medidas que se habían adoptado para paliar los efectos del volcán. Hoy hemos aprobado un informe que remitiremos al Defensor del Pueblo con todas las medidas adoptadas a fecha de 31 de diciembre del año 2022. Es un conjunto de medidas que estamos seguros que merecerá una valoración positiva del Defensor del Pueblo como mereció valoración positiva el informe que tuvimos ocasión de presentar los tres comparecientes ante el propio Ángel Gabilondo en el mes de junio, si no recuerdo mal. Seguimos trabajando, suma y sigue, y seguimos aportando soluciones a esa tragedia que provocó el volcán. Quiero no perderme en demasiados datos. Todos los datos que tenemos de ayudas en materia de vivienda, agricultores, empresas, autónomos, toda esa información está a su disposición. Si quieren tenerla, no tienen más que solicitarla al Ministerio o a cualquiera de los gobiernos que estamos trabajando en la reconstrucción. Simplemente quiero dar un dato. El gobierno de España ha movilizado ya 500 millones de euros para la reconstrucción de la isla de La Palma y ha beneficiado a 24.000 personas, familias, agricultores, empresarios, autónomos, personas que habían perdido su casa, sus plantaciones, sus negocios, sus proyectos de vida. 24.000 beneficiados por 500 millones de euros que ha aportado el gobierno de España. Si sumamos a esos 500 millones de euros las aportaciones que también han hecho el gobierno de Canarias y el gobierno del Cabildo con arreglo a sus posibilidades, estamos hablando de una cifra de en torno a 670 millones de euros que se han movilizado ya en 16 meses para ayudar a los palmeros y a las palmeras. Es una cifra récord nunca conocida en la administración española y además con una rapidez y una agilidad en la concesión de la ayuda que nunca se había conocido antes en otras catástrofes como el volcán o similares. Entiendo, entendemos perfectamente que para las personas que han perdido todo o que han perdido algo de sus vidas todo tiempo es mucho. Lo entendemos y lo comprendemos y lamentamos que los tiempos de la administración no puedan ser más rápidos. Pero lo que sí decimos es que nunca en la historia la administración pública ha sido tan rápida para conceder ayudas para ayudar a personas afectadas por una catástrofe natural como en este caso fue el volcán. Quiero hacer hincapié muy brevemente en las medidas que hemos adoptado por ejemplo en el mes de diciembre. En el mes de diciembre se aprobó un real decreto ley por parte del gobierno de España que ya está en vigor donde se prorrogan la gran mayoría de las medidas que se venían adoptando en relación con la isla de La Palma en materia de moratorias de prestaciones de procesos de actividad de ayudas a la vivienda etc. Incluso también aportamos alguna medida nueva cuando diagnosticamos un nuevo problema que eran viudas y hablo en femenino viudas porque eran mujeres en torno a 30 que no podían ser beneficiarios de las ayudas porque no eran propietarias de las viviendas porque lo era su marido fallecido eran usufructuarias de las viviendas bien lo hemos solucionado esas personas esas señoras esas viudas también tendrán las ayudas como consecuencia del marco legal que hemos aprobado en el decreto ley en ese decreto ley que por cierto se convalida el próximo martes en el Consejo en el Parlamento en el Congreso de los Diputados y que yo aspiro como siempre que presentamos cualquier real decreto ley que en este caso no solo contiene medidas para La Palma sino también para paliar los efectos económicos y sociales de la guerra de Ucrania espero que tenga un apoyo parlamentario muy amplio que sea una convalidación con un número favorable de votos muy amplio en el Congreso de los Diputados porque no entendería ninguna razón para votar en contra de medidas que favorecen a los palmeros a las palmeras y en general a todos los españoles con las alternativas y las políticas que estamos llevando a cabo también quiero hacer referencia a dos convenios que se firmaron en diciembre uno con el Cabildo otro con el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane por importe de 24 millones de euros que eran convenios importantes esenciales para poder reconstruir infraestructuras públicas que se han visto destruidas como consecuencia del volcán también no creo que sea necesario entrar en más detalles también se han adoptado medidas fiscales muy importantes para los ciudadanos para los residentes de la isla de La Palma y también para la gente que tiene negocios que son autónomos con deducciones con retenciones con reducciones fiscales que son también una buena prueba del esfuerzo que hace el gobierno en España para fomentar la actividad económica para fomentar la actividad empresarial y también para facilitar la vida en la isla de La Palma después de esta terrible tragedia que se han vivido el presupuesto general del Estado del año 2023 incluye 140 millones de euros para la isla de La Palma 140 millones de euros que se sumarán a los 500 que ya hemos aportado desde el gobierno de España esos 140 millones de euros incluyen un plan de empleo incluyen un plan de vivienda sobre todo para la zona de Portonaos y de La Bombilla afectada por los gases tóxicos incluye también un plan de atención a la salud mental de ciudadanos y ciudadanas afectadas por el volcán es decir suma y sigue de la salud mental de la salud mental de la salud mental y de la salud mental de la salud mental y de la salud mental